Música Pero ya es la hora que lo vayas abriendo, que yo soy un hombre soltero y sin compromiso Pero ya es la hora que lo vayas abriendo, que yo soy un hombre soltero y sin compromiso Música No guardes más silencio, comienza de tus penas, los buenos pensamientos que tu tienes con ella No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guardes más silencio No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella